Un museo es un lugar para guardar, conservar, exponer, mostrar objetos valiosos para la humanidad. Pero no solamente objetos, aquí también hay imágenes, palabras, memorias, historias que hacen parte de nuestra identidad. Los museos de Medellín no solo guardan las creaciones de grandes artistas, sino que también mantienen viva la cultura de nuestra ciudad y de sus comunidades. Este sábado en Camino al Barrio, les invitamos a recorrer con nosotros algunos museos de la ciudad, como el Museo de Antioquia, el Museo del Agua de EPM, la Casa Museo de la Memoria, entre otros espacios culturales. A pesar de los momentos difíciles que vive este sector en Medellín, estos espacios resisten y nos esperan para volver a habitar sus alas con miradas, emociones y aprendizajes. Camino, en las calles de mi barrio, camino, camino, a la casa camino contigo, si me caigo me paro y camino. Camino, en las calles de mi barrio, camino, a la casa camino contigo, si me caigo me paro y camino. Camino, en las calles de mi barrio, escúchalo, cantalo, siente el calor, la ciudad es la gente, si unimos la voz. Camino, en las calles de mi barrio, camino, camino, camino al barrio. Hola, muy buenas tardes y sean todos bienvenidos a una nueva emisión de Camino al Barrio, un programa de televisión pública que camina a los barrios de la ciudad de Medellín para contar sus historias en ese ejercicio siempre necesario y hacer visibles las apuestas comunitarias, las luchas y los sueños de los territorios de la ciudad. Un programa de más que hace parte de la política de responsabilidad social que EPM tiene con las comunidades de Medellín. Y hoy vamos a hablar de museos, un tema absolutamente pertinente, necesario, ya que nosotros entendemos que estos escenarios son absolutamente vitales para salvaguardar y divulgar el patrimonio cultural de la humanidad. Unos espacios que, como ha sucedido con los demás escenarios culturales y artísticos, muy golpeados por la pandemia, pero que han echado mano de su ingenio y creatividad y apoyados también en las diferentes herramientas digitales para seguir llevando su agenda programática y las exposiciones a los usuarios asidos, como muchos de ustedes, como yo, que todavía necesitamos de los museos y lo vamos a necesitar siempre. Vamos a hablar de uno de los museos más importantes de Medellín, como es el Museo de Antioquia, un museo que nacería a finales del siglo XIX, exactamente en 1881, con el nombre de Biblioteca y Museo de CEA. Todo un reto a nivel cultural y educativo para la época que sigue teniendo todos los días mucha vigencia y cobra, sobre todo en estos momentos, mayor relevancia. Así que los invitamos para que se conecten con Camino al Barrio en este especial de museos. A finales del siglo XIX había un interés de superar las limitaciones educativas y culturales en Medellín. Medellín en la segunda mitad del siglo XIX fortalece su proyecto educativo y cultural, creando las escuelas de artes y oficios, la formación de profesores en las escuelas normalistas, la educación profesional con la Escuela Nacional de Minas, por lo cual se está construyendo una nueva institucionalidad y dentro de esa nueva institucionalidad que fortalezca la formación complementaria, técnica y profesional, pues aparecen estas instituciones como el Museo de CEA y la Biblioteca de CEA. Inicialmente el museo es un proyecto casi que personal, de Leocadio, Arango y demás, y después pasa a ser parte de las administraciones, pero estamos hablando de la misma inestabilidad institucional y de la falta de recursos, y entonces por un tiempo se daban recursos, pero las otras administraciones no le daban continuidad. Pero aún así se sostuvo en el tiempo, que es lo más interesante, como parte de esa idea que ya existía en Europa del gabinete y el coleccionismo, una cantidad de elementos independentistas, arqueológicos, etc., que daban cuenta de ese pasado. Siempre fue el Museo de CEA y siempre fue en casa, en estos mismos entornos inmediatos del centro. Hay que tener en cuenta que cuando se hace la sede del Museo de CEA, en Cundinamarca con Calibío, en ese momento el centro todavía tenía ese vigor, tenía esa dinámica que era demasiado significante para la ciudad. Pero después de eso, en los 70, entra en crisis y en colapso el centro. Las obras de la avenida oriental que impactaron la arquitectura residencial y expulsó muchas familias del centro de la ciudad y se la fue entregando cada vez más al comercio. Con la crisis económica de las empresas, con el desempleo de los años 80, la informalidad se toma al centro. También por la violencia que hubo en esos años y entonces esa sumatoria de abandono del centro como lugar residencial hace que entre en crisis y en decadencia muchos sectores del centro, unos más, otros menos. Y el sector, pero además ese impacto, se le sumó la construcción del centro administrativo de la Alpujarra, que hizo que las institucionalidades municipales, en el antiguo Palacio Municipal, la institucionalidad departamental, que estaba lo que hoy es el Palacio de la Cultura Rafael Uribe Uribe, la institucionalidad nacional, que estaba en Carabobo, en el antiguo Palacio Nacional, se centralizaran en el centro administrativo de la Alpujarra en la década del 80. Y eso también generó una enorme crisis, tanto así que los edificios estuvieron abandonados durante mucho tiempo y ese abandono implicó que las edificaciones se deterioraran. Pero después se planteara incluso que el Museo de Sea saliera del centro. Algunas personas, como Álvaro Sierra, el arquitecto, insistieron de que no debería sacarse del centro y que debería utilizarse el edificio contiguo, abandonado, el Palacio Municipal, ya convertido en una sede de empresas públicas de Medellín, donde se guardaba, se embodegaban cosas de empresas públicas, se hiciera una intervención y se convirtiera en la sede de ese museo. Afortunadamente hubo una conjunción de factores que llevó a hacer una intervención del entorno y una restauración del edificio y recibir la donación de Fernando Botero para pasar el Museo de Sea al nuevo sitio y convertirlo en el Museo de Antioquia. Creo que hubo una conjunción afortunada. Implicó que la gente comenzara a tener otro sentido de valorar la arquitectura histórica de la ciudad. Y qué hace que la gente entienda que hay otras arquitecturas también de enorme valor y que no necesariamente tenían que ser de los siglos XVII y XVIII, sino la propia arquitectura del siglo XX con sus elementos constructivos, con sus detalles decorativos, desde el águila que la corona en el eje central, la carpintería metálica de las puertas, con sus decoraciones de Bernardo Vieco, etc., hasta el trabajo de la textura de la derecha. En tercer lugar, porque el interior con su espacialidad de patios interiores nos mostraba una arquitectura de enorme bondad. Las instituciones culturales han hecho un aporte muy relevante en cambiar ciertas prácticas y ciertas costumbres, porque también se ha dimensionado la cultura desde otro orden. Esa idea de una cultura cerrada, elitista, etc., que se encerraba en sí mismo y era la alta cultura y la baja cultura, desapareció. Yo creo que el Museo de Antioquia ha hecho una política cultural inteligente y cada vez se amplía más. Ese proyecto que viene de tiempo atrás de abrirse y de incorporar a grupos que antes eran satanizados, estigmatizados y vistos no solo como problemas, sino como sujetos de participación ha sido importante. Abrir las fachadas por los cuatro costados de un museo de 360 grados es una visión inteligente de relacionar no solo una arquitectura, sino una política cultural con el entorno social que hay allí. Si bien no soluciona, como he señalado, los problemas que son estructurales, sí comienza a tener, digamos, unas nuevas formas de verla, de intervenirla y de participar en la solución. Este año son los 140 años del museo, entonces aquí tenemos un nuevo reto y es este cumpleaños tan importante. Somos el segundo museo más antiguo del país, el primero es el Museo Nacional y vamos a convocar este cumpleaños en medio de semejante reto. Como sector cultural y como museos, creo que estamos pasando por uno de los momentos más complejos de los últimos 50 años, tal vez. Nosotros hemos hecho un proceso que yo no dejo de admirar, que es el de la reconfiguración institucional para adaptarnos a estos cambios sin dejar de lado el museo físico. Es decir, nosotros desde el mes de septiembre del año pasado, una vez pudimos volver a abrir, lo hicimos, no hemos vuelto a cerrar, ni siquiera en estos momentos. Lo hemos hecho aplicando y conociendo todas las medidas de bioseguridad, pero también refugiados y amparados en ese edificio tan saludable y pues porque son 18 mil metros cuadrados en donde el 60% de ese metraje está compuesto por patios y corredores que generan unos flujos de circulación de vientos. De otro lado, tenemos un equipo de trabajo increíble. El museo no ha dejado ni un solo día también de producir contenidos y de estar activo en sus canales digitales, teniendo ese espíritu también institucional y del arte presente en la mente de todos. Los alrededores del museo, la pandemia ha golpeado fuertemente. Hay hambre, hay problemas grandes de salud pública y también, por supuesto, el incremento de la población que habita la calle, lo hemos visto muchísimo. Las comunidades, las mujeres, los niños, los desempleados, los transeúntes necesitan esa plaza botero y ese museo activo. Por eso, para nosotros abrir y poder convocar a los niños del programa de diálogos con sentido es fundamental porque nosotros a través de los niños llegamos a las familias, a las familias de inmigrantes, a las familias que constituyen las mujeres con sus hijos, solos en los inquilinatos y eso no lo hemos parado de hacer en este año y medio ya casi de pandemia. Entonces, también aprovecho para hacer ese llamado de auxilio para la infancia que habita el centro de la ciudad. Y verdaderamente, nosotros no perdemos tan poco contacto con las organizaciones sociales y culturales del centro de la ciudad. Hay una preocupación constante, sobre todo desde aquellas que hacen parte de la Alianza Cultural por el centro o del caminar para el centro que la están pasando también en condiciones muy difíciles. La colección del museo comienza acá con estos murales de Pedro Anel Gómez, legado de nuestra cultura y de nuestra identidad. Vamos a entrar a la sala de historias para repensar que es la que comienza en la mitad del siglo XIX y termina en la primera mitad del siglo XX. Aquí estamos en la sala que nos presenta los talleres artesanales y las escuelas de oficios que hubo en la ciudad en el siglo XIX. La escuela de los Rodríguez, Melitón Rodríguez, Fermín y Saza, fotógrafo, Los Carvajal, Francisco Antonio Cano, pintor autodidacta y se especializó en un arte académico, es considerado el padre del arte en Antioquia. A partir de su taller se creó con la Escuela Santa Cecilia el Instituto de Bellas Artes en 1910. Y podemos ver también acá al fondo horizontes. Este es, digamos, el emblema de la pintura y del arte antioqueño, de los antioqueños como identidad y como cultura. Se lo encomendó la gobernación de Antioquia en el año 1913 para celebrar el centenario de la independencia. El museo guarda también la historia de la publicidad, de la caricatura, de la fotografía y de todo lo que es las artes gráficas en Antioquia. Caricaturas de Ricardo Rendón, de Horacio Longas, de Luis Eduardo Vieco y aquí se pueden apreciar los principios de la publicidad de todo lo que era la litografía comercial. Aquí entramos a la sala de fotografía que nos muestra casi todos los fotógrafos pioneros en Antioquia y también muchos de los episodios importantes de la fotografía en el departamento. En esta otra sala encontramos mapas, cartografía del siglo XVIII, XIX y XX, también algunos elementos del depósito de la reserva que tienen que ver con ilustradores de flora y fauna de comienzo del siglo XX, también en los nuevos relatos y en el nuevo rediseño de las salas establecer un guión donde haya la inclusión de poblaciones que usualmente en los relatos oficiales en los relatos históricos decimonónicos de los museos, los tradicionales no eran incluidos. Los afrodescendientes, los indígenas, los blancos y los campesinos, las personas diversas, también nos interesa mucho que aparezcan en un relato que solamente es de hombres, un relato patriarcal y un relato donde las mujeres exiguamente aparecían también contando la historia no solamente de este departamento sino de la ciudad. Aquí entramos en una sala de los 30, 40 y 50 que nos habla más de un arte expresionista y que tiene que ver mucho con la temática indigenista, americanista, artistas antioqueños que militan en toda esa influencia de los muralistas mexicanos de Rivera Orozco y Siqueiros que los van a llevar a hacer grandes composiciones de pinturas, muchas de ellas posteriormente llevadas al fresco como las realizadas por Pedro Nel Gómez o por Débora Arango, Ignacio Gómez Aramillo. Bueno, aquí vamos a entrar a una sala de mujeres artistas donde también vemos la inclusión no solamente de la representación de la mujer sino también de la infancia. Rumbo a la Zafra es una de las pinturas más importantes que el museo tiene en su colección. Es de autoría de Diego Rivera, uno de los muralistas mexicanos más connotados de comienzos del siglo XX. Estamos en la sala Promesas de la Modernidad, estamos en el arte de final del siglo XX. Está representado en su mayoría por artistas de Medellín, de Antioquia. Podemos encontrar artistas de la generación de los 11 antioqueños como son Martelena Vélez, Dora Ramírez, Juan Camilo Uribe y Álvaro Marín, Antonio Caro y Fernando Botero de su primera época al fondo. También aquí en el piso tenemos a Hugo Zapata, escultor muy importante. Este es una instalación de Ethel Gilmour, una artista norteamericana que vino a vivir a Medellín en 1971 y ella recrea nuestra realidad de una manera muy poética, también muchas veces muy política, con críticas muy fuertes. El museo tiene también piezas muy importantes a nivel universal. Un dibujo de Picasso y también una aguatinta artista de Huifredo Lam, artista cubano, pionero, digamos, del arte moderno en Latinoamérica. Estamos en la sala de Bienales de Coltejer, que fue el evento de arte más importante que Colombia ha tenido y fue el primero realmente, digamos, que para el público de Medellín y para el público colombiano fue el momento de conocer cómo era la irrupción de los nuevos lenguajes a final de los años 60 y 70. Nombres representativos de la Bienal, Santiago Cárdenas, Fernando Botero, Luis Caballero, Rafael Canogar, Saturnino Ramírez, Tomacelo. Entonces, esta es una sala donde se puede encontrar una nueva visualidad que es la que va a generar las tendencias al final de las vanguardias para el arte internacional que se va a dar en Medellín, en el país, a nivel latinoamericano y a nivel internacional. Obras importantes, estas del arte óptico, de Luis Tomacelo, de Policelo, Francisco Salazar, que generan efectos diferentes con el movimiento del espectador frente a la obra. Y también podríamos señalar esta obra que se llama Nodos de el artista Omar Rayo, un artista colombiano pues muy conocido, pero que estas son obras que se presentaron en las bienales de esos años, específicamente esta es de los años 70. Estamos abriendo de lunes a sábado si no hay restricciones por la pandemia desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Cuando están las restricciones de la pandemia pues cerramos los días que nos indica la gobernación. Yo creo que la gente lo que puede hacer en primera instancia es querernos mucho, que se despliegue de ahí, que si tienen regalitos para comprar para el Día de la Madre, piensen en las tiendas del Museo de Antioquia, que nos visiten, la taquilla es importante, si van a parquearse en el centro de Modellín busquen el parqueadero del Museo de Antioquia, todos esos negocios propios son muy útiles para nosotros. Y también el seguimiento en redes a nuestra programación, buscarnos en Instagram, en Facebook, en Twitter, darnos un like, compartir nuestra información, decirles que hay museo todos los días, hay museo abierto para recorrer, para sentarse en esos patios, para tomarse un café, recordar que el museo es muy, muy grande, es difícil toparse con alguien, es difícil sentirse inseguro, todo lo contrario, el museo es un sanador de almas, el arte lo es y nosotros correspondiendo con ello estamos activos y abiertos para que nos visiten y nos recorran cuando más lo necesiten. Estás viendo Camino al Barrio. Aquí en Camino al Barrio seguimos recorriendo los barrios de la ciudad de Medellín para contarles a ustedes en momentos como este donde debemos cuidarnos en la medida de las posibilidades de seguir estando en casa, qué podemos hacer, planear, conocer y cuando las puertas se abran de nuevo, las calles se abran para todas y todos poder volver a visitar. Les vamos a presentar ahora un museo muy especial, el Museo del Agua de EPM, un espacio donde las empresas públicas nos invitan precisamente a conocer la importancia de este líquido vital que ha transformado definitivamente la vida de los seres humanos en el mundo. Recuerden que hoy estamos en este especial de museos aquí en Camino al Barrio, un programa que hace parte precisamente de la política de responsabilidad social de EPM. Estamos en el Museo del Agua EPM, lugar de los pies descalzos. Hola, yo me llamo Isabela. Mi nombre es María Alejandra Giralda Restrepo y vamos a recoger el Museo del Agua. Hola. Hola, niñas, bienvenidas. Mi nombre es Andrés, vamos a hacer una visita por el Museo del Agua, un espacio de la Fundación EPM. Vamos a comenzar entonces por acá. Vamos a observar una de las teorías que nos muestra cómo se creó todo en el universo y esa teoría se llama el Big Bang. Esta historia parte desde mucho antes, ¿cierto? En el año 2000 se inauguró el Museo Interactivo, que fue el museo, el primer museo interactivo que tuvo la ciudad de Medellín, ¿cierto? A partir de ahí, normalmente a los museos se les hacen unas renovaciones museográficas con el fin de actualizarse, con el fin de ir un poco más a la vanguardia. En ese aspecto hubo una investigación de varios funcionarios de EPM en su momento, entonces ellos identificaron en Quebec un museo de la energía y era justamente un museo de la empresa, digamos que algo parecido a EPM allá en Quebec y dijeron, bueno, ¿cuál es el elemento más importante con el que nosotros trabajamos? Y ese elemento es el agua, ¿cierto? EPM potabiliza agua, genera energía a través del agua y todos los servicios que conocemos que tiene EPM, que el agua es el recurso principal para esos servicios, ¿cierto? Entonces fue ahí cuando decidieron que se iba a hacer un museo sobre el agua. Niñas, aquí estamos en el túnel que nos muestra la evolución del planeta Tierra. Por acá vemos el origen del agua, los erosivos que dominaron la Tierra como los dinosaurios, ¿cierto? Muchos millones de años. Esta es la segunda sala, aquí vamos a encontrar la parte química del agua. El estado sólido ¿cuál será? Ese, el hielo. El hielo, muy bien. ¿Y el estado gasiloso? Este. Excelente, este de acá. Y el líquido es cuando se descongela. Cuando va goteando. Cuando empieza a gotear el hielo. Giren las esferas para que vean los efectos de movimiento. Esos efectos del movimiento están asociados al movimiento del planeta Tierra. ¿Se acuerdan cómo se llama ese movimiento? Rotación. Rotación, excelente, muy bien. El museo del agua está ubicado cerca al edificio inteligente. Es un museo de ciencia que se fundó en el año 2012, el 22 de marzo, que es el Día Mundial del Agua. Y en este museo encontramos tres pisos y nueve salas con diferentes temas relacionados a la ciencia, al universo, a la naturaleza y a los diferentes cambios que debemos hacer los seres humanos para vivir en equilibrio con el planeta. En el museo del agua no solamente se habla de cómo llega el agua a las casas, sino por qué el agua es tan importante para el origen del universo, cuáles son las propiedades físicas y químicas del agua, cómo el agua ha moldeado también el paisaje que vemos en estos momentos, cómo el agua es dador de vida, dadora mejor de vida, ¿cierto? vamos a pasear por los ecosistemas de Colombia y vamos a empezar con la playa. Al desierto. Ahora vamos para la sabana. La Fundación EPM es quien le da vida a todo el proceso educativo de este espacio, a las historias que se viven, a los diálogos que se construyen, a las experiencias que se tienen dentro del espacio y también en la itinerancia que hacemos. de la ciudad. Niñas, aquí vamos a entrar a la quinta sala para ver un colás de nuestra ciudad. ¿De Medellín? Sí, de Medellín. Y vamos a observar cómo llegan el agua potable hasta nuestras casas. Miremos alrededor de la sala. Hay dos, digamos, dos procesos que tenemos. Uno es el proceso educativo. Tenemos vacaciones con el agua, club de amigos del agua, club de antaño que es con adultos mayores. Pero nuestra misión fundamental acá en el museo, en el recorrido que hacen las personas cuando vienen es una y es que salga con preguntas porque cuando uno genera preguntas es que toma acciones. Muy bien, niños, aquí vamos a observar unos videos relacionados a diferentes contaminaciones que generamos los seres humanos. Para nadie es un secreto que el confinamiento fue un tema complejo. Cuando decidimos que se abría nuevamente el museo del agua para que la ciudadanía viniera a disfrutarlo, identificamos pues qué museografía era de mucho contacto. entonces esa museografía por ejemplo en estos momentos no está expuesta o no está disponible para el público. Nuestros visitantes deben siempre portar tapabocas, son grupos máximo de cinco personas, adicional a eso dentro del museo hay diferentes puntos de desinfección y acogiéndose pues como a todas esas medidas de bioseguridad. Pero si algo tenemos nosotros claro es que la salud es primero, entonces cuidamos a los visitantes y nos cuidamos nosotros. Es muy chévere ya que aquí puedes aprender interactúas, tú aprendes a cuidar el agua y la tierra. Nos enseñan a no contaminar el agua y el ambiente en que nos rodeamos. Bueno, a mí me gustaría mucho que la gente fuera como no ser al museo porque es muy interesante, uno aprende muchas cosas que ya no he nunca conocido. Este fue todo el recorrido. Chao. Seguimos aquí en Camino al Barrio, este programa que hace parte de la política de responsabilidad social de EPM. Hoy además con una invitación a que sin salir de casa, en la medida de las posibilidades recuerden que debemos seguir cuidándonos, seguir en cuarentena, pero la invitación hoy aquí en Camino al Barrio con este programa especial de museos es a que ustedes puedan visitar estos espacios culturales de la ciudad, que no se olviden de ellos porque son vitales, que cuando vuelvan a abrir sus puertas nosotros vayamos también a visitar los museos y mientras tanto pues antojémonos de ellos sin salir de la casa en nuestra tabla, en nuestro computador porque muchos ya tienen visitas virtuales como este que les voy a presentar a continuación que tiene 10 exposiciones que usted puede recorrer sin salir de casa. Les estoy hablando de la Casa Museo de la Memoria, un espacio que está justo en el corazón de la ciudad de Medellín en la Comuna 10 en el barrio Boston donde está el Parque Bicentenario está este espacio que fue construido en el año 2006 para recoger precisamente la memoria de las víctimas del conflicto en la ciudad y en el país. Aquí usted puede conocer esa historia que muchas veces no nos cuentan en la escuela, en el colegio, esa historia que es vital que recordemos que conozcamos como ciudad, como país para no repetir. Hablamos con Jairo Herrán que es el director actual de la Casa Museo de la Memoria, nos contó para quienes no conocen de qué se trata este espacio importante para la ciudad y cómo usted puede recorrer 10 exposiciones de manera virtual. es un museo y un espacio producto de un montón de luchas sociales y producto de la organización social en Medellín y cuando digo luchas son luchas en serio de marchas de darse la pela incluso en el asunto del plan de desarrollo como decir tenemos que dar un lugar en Medellín a hablar de la memoria y sobre todo hablar de nuestra historia y eso digamos que se suma mucho también en el 2011 con la ley de víctimas se exige casi que al Estado y al gobierno la necesidad de crear un espacio primero para la reparación simbólica de las víctimas y segundo sobre todo para la posibilidad de que la gente conozca qué fue lo que pasó lo primero que se hablaba cuando se hicieron las consultas populares digamos para ver la gente qué quería es algo que aparece por allá y dice yo me imagino una casa para conversar porque creo que somos una sociedad que no conversa y si hablamos de la violencia hablamos pasito de la violencia en la casa llévense a los niños que vamos a hablar de cuando nos desplazaron si eran las ventanas que van a hablar de cuando nos desplazaron y ahora sí hable pasito porque nos desplazaron y eso uno va a mirar y le pasaron a otras a otros 8 millones de víctimas que son casi la cifra que tenemos desplazado en este momento algo que tiene este museo que es una condición muy atípica al resto de museos de memoria en el mundo y es que la mayoría de museos de memoria en el mundo aparecen cuando se acaban las guerras hay algo importante en la sala y en el nombre de la sala y es que cuando uno habla de memoria no solamente está hablando de una memoria de la violencia una memoria del horror estamos hablando también de una memoria que cabe y necesita rescatar a la gente que en medio de la guerra en medio de la muerte se ha dado la pela por defender la vida y sobre todo por cuidar la vida entonces también tenemos que hacer memoria de la resistencia siempre donde hay un grupo armado donde hay un momento de horror donde hay una masacre donde hay lo que hay en términos de violencia hay gente que está al lado diciendo venga no vamos a defender la vida ausencias esta es la primera la primera experiencia que siempre reciben los visitantes en la sala los testimonios de personas que han sido desplazadas y hay dos cosas importantes lo primero es que cuando uno se encuentra con este tipo de testimonios que son testimonios muy desgarradores uno entiende más o menos la dimensión del dolor si uno alcanza a entender cuál es el impacto del daño que nos hemos hecho en el país cuando uno viene acá uno se da cuenta de que lo que cuenta Fabián no es lo mismo que lo que cuenta doña Marina ni que lo que cuenta Amanda ni lo que cuenta Julia cuando uno viene y se para frente a esto y uno ve como que parces yo me estoy viendo reflejado esta sala particularmente fue diseñada por un grupo muy grande de artistas arquitectos organizaciones de víctimas acá por ejemplo en la sala encontramos 16 mesas temáticas las mesas lo que hacen es hablarnos de unas formas particulares de violencia que hemos tenido es decir no es lo mismo hablar de violencia contra los sindicalistas y los líderes comunitarios hablar de violencia contra los campesinos hablar de violencia contra las mujeres o hablar de violencia contra los defensores de derechos humanos esta es una de las experiencias más visitadas por los visitantes pues en el museo desde donde se narra esta historia desde la prensa pero la prensa narra una sola historia o sea si ustedes miran y eso es lo que pasa con mucha gente que viene y dice como que vea aquí no está el día en que mataron a tal persona en tal parte y yo estaba ahí porque no aparece claro porque la prensa nunca lo documentó y porque esta no es la historia oficial sin embargo si nos permite acercarnos mucho a un 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 y por personas que habían sido víctimas del conflicto, que eran de hecho los que recibían a los visitantes. Sin embargo, empezó a aparecer también el museo como un lugar turístico. Aquí hay una de las experiencias también que son como de las más fuertes. Con fotos como estas uno alcanza a entender un poco eso que hablaba Jesús Abad Colorado, de nombrar como el conflicto armado como una historia de Caín y Abel, donde nos hemos matado entre un montón de hermanos. Porque uno mira una foto como estas, pues si vos le quitas toda la indumentaria a este man del ESMAD y si le quitas todo el indumentario a este man de la comunidad indígena, son los mismos. Entonces la gente siempre ha venido al museo y nos dice como, vea, yo quiero que ustedes tengan en el museo la fotografía de mi familiar que fue desaparecida hace tanto. Se empieza a construir el reciente de la memoria como un espacio precisamente para hacer un homenaje, pero no a la muerte, no es un homenaje que nos hable como de se murió, se murió, un homenaje a la vida. El resto de las luces simbolizan también como la voz y el grito de los que no están aquí, de la cantidad de personas que han sido desaparecidas en el país, de los más de 86 mil desaparecidos que tenemos en este momento, que ni siquiera conocemos su nombre, que ni siquiera tenemos una fotografía, que sabemos que están ahí porque las comunidades lo reconocen. Ese es el lugar en el que muchas personas salen como con un sentimiento fuerte de decir, carajo, es que yo le he dado la espalda a eso durante mucho tiempo. Es el único espacio del museo que tiene de hecho luz natural, como que ingresa la luz natural, y es el pasaje de la resistencia, lo llamamos como el pasaje de la resistencia, porque uno sale de todo eso y es como que no hay nada que hacer todavía en este país, y es como, no venga, claro, aparecen una serie de personajes acá al lado izquierdo que han sido líderes y lideresas muy fuertes en todos los procesos de resistencia, gente que se ha dado la tarea de decir, venga, vamos a defender la vida también en medio de toda esta muerte, porque sin duda alguna la resistencia tenemos que hacerla y seguirla haciendo en comunidad. Si no, venga, construyamos esta vaina entre los dos, es que no hay otra forma de hacerlo, sino es volviendo los ojos sobre el otro y diciendo, bueno, vamos a actuar y a movernos, porque hoy somos la memoria del futuro también. Jairo, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? Muy bien, Cristina, muy agradable estar aquí compartiendo con ustedes en este programa tan importante para toda la ciudadanía de Bahía. Jairo, contémosle primero precisamente a ese pedacito de ciudadanía que todavía no conoce muy bien, qué es el Museo Casa de la Memoria, qué es este espacio y por qué es tan importante para una ciudad como la nuestra. El Museo Casa de la Memoria tiene dos grandes componentes, que es el museo y la casa. En el museo está el registro de todo lo que han sido las consecuencias del conflicto armado en nuestro país, en el departamento y particularmente en la ciudad de Medellín. Allí están contenidas todas las historias, las narraciones, los relatos, a través de diferentes medios, testimonios, audiovisuales, videos, documentos, entrevistas, etcétera, de las personas que han sufrido, es decir, de las víctimas que han recibido los perjuicios directos de ese conflicto armado. Tenemos una sala adicional que es la sala de la memoria, donde es una mezcla de todos esos aconteceres, particularmente de la desaparición forzada, de las masacres, las fotografías de las familias, las narrativas de las familias de quienes han sufrido. Muchas veces una convergencia de diferentes tipos de delitos, porque han habido familiares que han sido asesinados, otros han sido desplazados, otros despojados, otros incluso en el caso de las mujeres han sido objeto de violación sexual, de acoso. Es decir, todas esas situaciones luctuosas y esa barbarie que se origina en un conflicto asignado por la violencia como el que ha sufrido Colombia, pues se encuentran allí en la sala central y en la sala de la memoria. La casa es un espacio de diálogo, de deliberación, de consulta, de poder tomar los temas principales que nos agobian y darles un tratamiento que nos permita comprenderlos, discernirlos y que salgan de allí propuestas positivas. Esa parte tiene que ver con la actuación de las organizaciones sociales, con la actuación de los líderes, de las lideresas sociales. Es otra de las misiones que tiene el Museo Casa de la Memoria de Medellín, instalar una cultura de la reconciliación, una cultura de la paz. Eso lo hacemos, por supuesto, a través de todos los programas que tiene el museo con las comunidades. Y en este especial de museos que estamos llevando a cabo hoy en Camino al Barrio, también como una suerte de conversación colectiva a través de un tema tan importante, no podría quedar al mar que en un escenario ubicado en la comuna número 10, en el centro de Medellín. Estoy haciendo alusión al Museo Casa de la Memoria, un espacio de ciudad que intenta construir una memoria diversa, colectiva, a través de diferentes voces, desde una mirada bastante sensible e incluyente, que nos haga comprender lo que ha sucedido no solamente en Colombia con el conflicto armado, sino también de las diferentes violencias que han azotado durante tantas décadas la ciudad de Medellín imaginándonos de un ideal de paz y de una ciudadanía mucho más libre y equitativa. Un espacio además que nos hace reflexionar todos los días en qué otra realidad puede ser posible. Especial de museos hoy aquí en Camino al Barrio. El olvido y el silencio que estallaron durante décadas, lacerándonos tanto como las balas, se aliaron para fortalecer la larga violencia en Colombia que ha dejado más de 8 millones de víctimas. De ahí que recuperar las memorias del conflicto armado y de las diversas violencias que nos han ensombrecido como ciudad, deja de ser una opción para convertirse en una necesidad perentoria y permanente. Esta morada que hoy visitamos con Camino al Barrio posibilita, a través de diálogos abiertos, sensibles y plurales, acuñarle un asidero a la memoria, con el objetivo de combatir el olvido y entender, por fin, que más allá del dolor y las heridas, hay otra realidad posible que nos merecemos y que merecen las nuevas generaciones. En esta casa, las preguntas que arrastran las víctimas del conflicto se resumen en una sola, a la larga, la más sustancial de todas. ¿Quiénes eran? ¿Qué pasó en este año y medio casi que llevamos con la pandemia, con el confinamiento? ¿Qué pasó en el museo y cómo reaccionaron ustedes a esta situación? Ya que es un trabajo que tiene que ver tanto también con las comunidades. Igual que muchas entidades, pues nos ha golpeado bastante el tema de las restricciones, de las limitaciones con motivo de la pandemia. Nos correspondió igual acudir a lo virtual. Por fortuna, ya el museo tenía una muy buena plataforma tecnológica. Había ya unas exposiciones que estaban en la virtualidad. El año pasado nos vimos obligados entonces a que las principales exposiciones las hiciéramos por la parte virtual. Entonces, por ejemplo, la exposición sobre desplazamiento forzado intraurbano, esa exposición está en la virtualidad. Esas exposiciones pueden ser guiadas o pueden ser autónomamente visitadas por las personas. Han habido exposiciones que se hicieron el año pasado, por ejemplo, la que patrocinó la Comisión de la Verdad, una en que nos ayudó el Fondo Noruego, otra en que nos ayudó el NUR, que se hicieron en lo físico, pero que también están montadas en la virtualidad. Y otras exposiciones, como la voz de las manos, como que habla de la reconciliación, etcétera, que están montadas de hace rato y entonces están allí. Eso nos facilitó entonces que muchas de las actividades que teníamos de forma presencial las pudiésemos trasladar a la parte virtual. Y que también siguiéramos utilizando los espacios del museo, pero ya en el marco de la semipresencialidad vamos a seguir invitando y buscando hacer acuerdos que estamos conversando con Sapiencia, con otras organizaciones a nivel municipal, para conectar sobre todo a los estudiantes con nuestras exposiciones y que durante estas épocas los jóvenes, los estudiantes puedan acceder fácilmente a esta plataforma. Jairo, por último, nos gustaría que invitaras a las personas a acercarse, no solamente a la Casa Museo cuando se puede ir presencialmente, sino como dices, a los recorridos virtuales, al podcast que ustedes tienen, a sus redes sociales, que les recordemos a la gente que nos ve de Medellín, de otros municipios, desde los corregimientos también, de cualquier lugar del país y del mundo, la importancia de conocer nuestra historia, de eso que hablabas ahorita, de además recorrerla para perdonar, reconciliarnos y construir entre todos un país y una ciudad diferente. Claro que sí, Cristina, por supuesto, es muy importante esto de lo que estamos hablando, porque esa es la incidencia que debemos tener, sobre todo en las nuevas generaciones, que crezcan con la posibilidad de dialogar y de que cuando hayan diferencias, pues se resuelvan. Todo es marcado dentro de la no violencia. Yo creo que el museo tiene un gran acumulado histórico y dicho sea de paso, es posible que la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, que va a dar su informe final en el mes de noviembre de este año y que de verdad que va a ser algo muy importante para el país, por eso queremos desde ahora ambientar ese informe y posteriormente ayudar en su divulgación y sea una apropiación por parte de la sociedad. Por tanto, yo quiero invitar a todas las personas que nos ven, que nos escuchan, a los jóvenes, a los estudiantes, a las amas de casa, a los padres, madres, a que a través de internet visiten el Museo Casa de la Memoria de Medellín y que accedan a las exposiciones. Estás viendo Camino al Barrio. En el nordeste del departamento de Antioquia queda ubicado el municipio de Anorí, un municipio que vio nacer a una de las grandes estrellas del arte, del muralismo, de la escultura y de la pintura de nuestro país y de nuestro departamento. Les estoy hablando del maestro Pedro Nel Gómez, un hombre que fue arquitecto, ingeniero, filósofo, escultor, muralista y que en el año 1975 en la ciudad de Medellín, precisamente en el barrio Aranjuez, en la Comuna 4 de nuestra ciudad, decidió con su familia abrir este espacio, no solamente para recoger su obra, sino también para compartir con la comunidad la importancia del arte, de la pintura, de la creatividad. Los vamos a invitar a que conozcamos un poquito más de este espacio, el Museo Pedro Nel Gómez, un lugar que está abierto a toda la comunidad, pero que como muchos de estos espacios culturales hoy atraviesa un momento difícil, y le ha tenido que cerrar sus puertas también debido a la pandemia. Esto es Camino al Barrio, los invitamos a que conozcamos entonces este otro espacio de la ciudad de Medellín, dedicado al arte, a la pintura, a la escultura, al muralismo, que queda ubicado en la Comuna 4 en el barrio Aranjuez y que está hoy aquí en Camino al Barrio. Pedro Nel Gómez es uno de los artistas más importantes de toda la historia de Colombia, porque fue el primero en incorporar el tema social, es decir, de involucrarse con la historia y con los valores de la sociedad como tema para una propuesta estética, para plasmarlo en el dibujo, en la acuarela, en el lienzo, y a veces hasta en el mismo plano arquitectónico, en la talla en madera, en la talla en mármol. Pedro Nel Gómez, en uno de sus viajes por Europa, se enamoró perdidamente de una dama florentina, doña Juliana Scalaverni, y la trajo a vivir a Medellín. Entonces, ellos compraron este elote, hicieron esta casa y vivía la familia. Pero doña Juliana siempre tuvo en mente la idea de que estaba casada con un gran artista, de que era un hombre que iba a estar en la posteridad, y ellos empezaron a guardar cosas y a tener como los elementos propios para después crear un museo. Ya en el año 75, el propio Pedro Nel Gómez, en compañía de sus hijos, decidió separar su propio patrimonio y afectar la vivienda con todo su terreno, y en ese momento cerca de 2.900 piezas de colección, y la entregan. O sea, crean la fundación con ese patrimonio, para que esa fundación se encargue desde ese momento en mantener en la memoria colectiva la vida y obra de Pedro Nel. Ese es uno de los procesos de concertación maravillosos que se hicieron. Al no disponer nosotros de una antesala propia del museo, pues creamos con la propia comunidad una forma de hacerlo muy bonito, pero que integrara al barrio. Conseguimos unos recursos para hacer una intervención, primero de andenes y espacios públicos, y después de las fachadas. Todas estas obras que ahora las tenemos como para mostrar la forma como ellos cotidianamente vivían y habitaban. Pedro Nel Gómez empieza a experimentar una cantidad de temas que a él le son muy queridos, y los pone, digamos, en los murales de su casa. Va a tener el tema del conocimiento, el tema de las mitologías, el trabajo, sobre todo el trabajo de la minería, los recursos naturales, el tema de la violencia, el tema de los conflictos sociales. Todo eso son temas que marcan mucho su vocación de expresión artística. Aquí nosotros tenemos cursos, talleres, la comunidad se reúne para muchas cosas, desde aquí se dictan capacitaciones, la alcaldía de Medellín, todo a través de derechos humanos, del tema de mujer, de inclusión, de integración, todo eso tiene lugar acá, en este museo. Y nosotros tenemos unos semilleros muy bonitos de arte que nos ayudan con ellos la Fundación Fraternidad Medellín. Y aquí tenemos la exposición del proyecto escultórico Gente de las Américas Unidas. Este es un proyecto que había propuesto Pedro Nel Gómez para la profesora Nativara. Esto nosotros nos lo encontramos en yeso, muy abandonaditos, muy llevaditos, y logramos conseguir unos recursos para mandarlos a restaurar y finalmente logramos la fundación. Esto es lo que llamaríamos la única obra post-mortem de Pedro Nel Gómez. Es el único artista que está en la Biblioteca Pública Piloto, en el Museo de Antioquia, está en la Cámara de Comercio en Medellín, en el cementerio. Un gran muralista que tiene obra en muchas partes de la ciudad. Y de esta manera entonces, Cristina, llegamos al final de Camino al Barrio en este especial de museos. Nos dimos entonces cuenta, bueno, más allá de muchas reflexiones que cada uno desde su casita pudo haberle generado este especial, yo me quedo con una, y es que los museos, más allá de servir como esos grandes repositorios y también como escenarios donde se salvaguarda y se divulga el patrimonio cultural de la humanidad, pues también tiene un sentido no menos importante, que es un sentido de encuentro ciudadano. Allí nos da la posibilidad a estos espacios de encontrarnos como ciudadanía activa que somos y generar una conversación en torno al arte, a la cultura, a la memoria y al patrimonio. En estos momentos de pandemia donde nos tenemos que aislar, pues entonces estos espacios culturales como los museos cobran mayor relevancia porque nos da la posibilidad de encontrarnos. Si bien en este momento en la virtualidad, pues esperamos que dentro de muy poco podamos volver a transitar y a recorrer sus escenarios y sus espacios y observar las exposiciones que siempre nos tienen para nosotros los ciudadanos. También decir que en este momento los museos tienen unos retos mayúsculos que van desde garantizar su estado financiero hasta cómo seguir conservando estas exposiciones, estas salas, pero también cómo seguir divulgando estos espacios, que es lo más importante en última instancia para los museos. De ahí que nosotros como programa de televisión pública desde Camino al Barrio siempre hacemos un llamado a las administraciones municipales para que se sigan trazando unas políticas públicas absolutamente necesarias, pero sobre todo eficientes y sostenibles en el tiempo para que sigamos protegiendo estos espacios que todos los días cobran mayor sentido y significado en una ciudad sobre todo tan particular como la nuestra. Los invitamos para que dentro de ocho días nos sigan acompañando con otro especial o cuando estemos caminando los diferentes sectores, calles de la ciudad de Medellín para contar sus historias y sus apuestas de comunidad. Camino al Barrio sábados de dos a tres de la tarde de manera simultánea por Tele Medellín y por Tele Antioquia. Chao y muchas gracias por la compañía. Camino al Barrio sábado. Camino al Barrio.